En este video les vamos a mostrar todas las características del Onyx LS en transmisión manual. Quédate conmigo para conocerlas. Chevrolet de México ofrece este modelo en tres versiones, la versión LS y LT con transmisión manual y automática. La que te vamos a mostrar en este video es la versión inicial llamada LS manual, cuyo precio de contado es este de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres más información sobre esta unidad o cualquier otro audio de la gama Chevrolet, en la descripción del video te dejamos el número de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!